Hola y bienvenidos, estamos aquí en un nuevo vídeo y pues bueno, hoy estamos en la beta que ha salido nuevo y vamos a probar primero los mapas, le doy Uy, a ver, oigo, ¿listo? Burrito Bonanza, se llama, a ver ¿Qué nos come el burrito? A ver, bueno, voy a intentar ir por aquí, a que las patatas te dan Está, uy, está muy chulo este mapa, me gusta No, ay Ey, no me salta, a ver No, corre, no A ver, ahí Paso, 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 mierda Vale, pasamos Voy a ir por aquí arriba Hola Hola ¿Qué es esto, jamón? Me bajo Cuidado Ah, mira, pues fácil Ay Venga, venga, clasifico Segundo mapa Que es Que creo que había bombas O sea, estos son Sí, sí, son bombas Como mola Y esto que es Que se hunde Ah, vale Se hunde ¿No? Ay, y aparecen como más Hola, ¿y eso? Que explota Ay, y hay tiburones también Hay de todo No Uy Hola Y hay un tiburón que saltaba y todo Bueno, muy chulo Y este es el último Que es el de Las pistolas estas Pero tiene Igual No sé cuánto es esto Sí, dos minutos O más Más de dos minutos Tres o así Y tiene Como las cosas estas cambiadas Y te va contando Las victorias Que es una cosa Que a mí Me gustaría Que hubieran puesto antes A ver Voy a coger vida A ver, venga Vale Que había habido un problema ahí Vale Y volvemos a empezar No pasa nada Vale Cojo vida A ver Mira, mira, mira Pum 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 ¿Dónde está? Aquí Este es mío Este es mío Este es mío No se escapa No se escapa No se escapa Mierda Ahí, venga Uno ¿Cómo que voy segundo? Si me he cargado Bueno Recuperamos vida Más vida Más vida Un momento Espera Que no puedo Ahora bajo A ver, a ver Cuidado Vale ¿Para dónde vamos? Para acá Que nos gana Un bot Este es mío 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 Eh No Que se le ha cargado otro A ver Cojo Vale Vale A ver Vale Cinco llevo Vale Gracias.